¡Suscríbete! 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 En aire acondicionado A veces hasta en la misma bolsa, ¿no? Sí, lo echas y se te abre Si te digas no son herméticos Entonces están expuestos a N número De situaciones que pueden ser patologías Que son básicamente oportunistas En este tú estás controlando La higienización y aparte Tú estás también visualizando Cuando evalúas que ya se tiene que cambiar Claro Oye, a ver, yo veo diferentes cosas aquí De copas menstruales veo las toallas y veo unas panties y otras cositas acá les traigo calzones menstruales, todos son altamente absorbentes, todos tienen cortes diferentes, por ejemplo esta marca que es una marca aparte potosina que se llama Peripa es una marca de todo hecho de algodón es un absorbente que va desde la espalda desde atrás hasta atrás hasta el pubis, entonces tiene un nivel de cobertura muchísimo más amplio que cualquier desechable se puede utilizar hasta por 12 horas o sea toda la noche me voy a poner mi panty, me duermo con ella, no hay necesidad de ponerme toalla ni nada, no le tienes que meter injertos, lo va a ir absorbiendo y luego ya lo lavamos la ventaja tanto de los calzones como de las toallas es que estas tecnologías tienen poros y permiten la circulación sin que pase hasta el otro lado o sea tienen una pantalla que ayuda a que no llegue hasta la ropa a bloquearla, entonces cuando cae una mancha, se esparza y se seca cae, se esparza y se seca entonces entre mancha y mancha seca no hay volumen, o sea no está coagulado y tú no estás reasimilando bacterias eso te da entonces una cobertura muchísimo mayor que con cualquier desechable hasta 12 horas, el doble que un desechable de 3 a 5 años de vida útil de 3 años de vida útil promedio y ese por ejemplo aparte de los calzones, aparte de los boxers, también existen trajes de baño, entonces esta parte lo puedes meter a nadar es una super bonita cosa ventaja ahora si como yo nada más sabía de los pañales de bebé que se podía meter, que increíble este nos va a salvar la vida siempre porque luego hay personas que ni siquiera lo hacen por ejemplo ahorita vacaciones si, oye que otras cosas más nos traes acá les traigo copas menstruales que claro ya hemos platicado mucho de ellas pero obviamente la huella ambiental aquí es reducción a 10 años de distancia cosa que estás evitando fácilmente entre 10 y 12 mil piezas de desechables, no solamente otra vez como huella ambiental sino también como reasimilación y la gestión de la higiene y la gestión del dolor también tienen que ver con este proceso porque muchas veces decimos bueno pero yo ya no uso desechables pero si sigo consumiendo medicamentos si sigo consumiendo muchos jabones sigo consumiendo desodorantes entonces la huella ambiental ahí sigue y no solamente hacia el mundo sino también hacia la reasimilación entonces existen opciones naturales los hidrolatos de lavanda los hidrolatos de arroz sirven para higienización los acidificantes sirven para limpieza tanto de los accesorios que podemos utilizar como para nosotras mismas y controlar infecciones y obviamente la gestión del dolor el calor por ejemplo esta es una bolsa térmica que se le puede poner agua caliente se le pueden poner hielos y es una estrategia que ayuda mucho tanto a la reducción de medicamentos como otra vez como huella ambiental sino también a que no te estés recargando los órganos internos filtros claro y que además nos puede servir para muchísimas otras cosas si un golpe por ejemplo oye como te encontramos me encuentran en redes sociales menstruación con 7 slp ahorita justo para vacaciones les tengo un chorro de promociones para que aprovechen y se vayan a gusto a nadar a vacacionar a hacer su diario entonces ahí nos pueden contactar en instagram en tiktok y en facebook oigan pues ahí está yo estoy así viendo todo esto está increíble contáctenla escríbanle un dm o un inbox o llámele y que qué tal que pueda solucionar este problema no nada más este bacterial para nosotros sino que también cuidando el medio ambiente ay no me encanta yo te amo gracias por venir y por enseñarnos tantas cosas sobre todo la ecología en la sexualidad y que la sexualidad va más allá de lo que a veces pensamos muchísimas gracias y holanda te vemos pronto y nosotros nos vamos del otro lado del estudio wow chau 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 chau